Bueno, para hablar de todo ello, para que tengamos más elementos de juicio, tenemos conexión con Jesús Ruil, que es licenciado en filosofía, es pedagogo, es máster en supervisión y evaluación, fue inspector de educación. Señor Ruil, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, concretamente, ¿cuál es la función exacta de un alto inspector del estado de educación en una comunidad autónoma, en concreto en este caso en Cataluña? Bien, la alta inspección está regulada por un real decreto del 81. Respecto a los libros de texto, tiene una función de ver la adecuación de los libros de texto al ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que la alta inspección no tiene una estructura descentralizada en el sentido de que, por ejemplo, en Cataluña está formada únicamente por dos funcionarios. Si lo comparamos con lo que es la inspección de educación, que está formada casi por 300 funcionarios, que llegan a todos y cada uno de los centros educativos, vemos la desproporción absoluta. Por lo tanto, digamos que la alta inspección, la capacidad que tiene para incidir en la educación de Cataluña es absolutamente nula, porque la función constitucional y legal la tiene la inspección de educación. Ahora bien, es cierto que la alta inspección tiene una función específica en cuanto a los libros de texto. Por lo tanto, era pertinente la demanda que hizo el ministro Benede Vigo para que la alta inspección hiciera un informe sobre este particular. El tema que me daba la atención es que este informe duró mucho tiempo para que saliera la luz pública. Finalmente, cuando hubo el cambio de gobierno, no se publicó y ahora hemos tenido la noticia a través de la ministra Celá de que prefiere no publicarlo porque, según dice, carece de rigor científico. Claro, yo me gustaría saber esta afirmación de la ministra en qué se funda, porque es un criterio político de su departamento, obedece algún contrainforme técnico que puede desgranar, digamos, los problemas científicos que tiene el informe. Eso no se ha especificado, pero dado que el tema está planteado en estos términos y la ministra ha hecho un juicio de valor sobre este informe, debería motivarse con detalle cuáles son los motivos de falta de rigor que tiene este informe. Porque, de lo contrario, sería poner en la picota a un organismo del propio ministerio. Sin duda. ¿Ha tenido ocasión de leer este informe, esas 245 páginas sobre el sistema educativo en concreto en Cataluña, aunque abarca más comunidades autónomas, pero sobre todo lo concerniente a Cataluña, señor Rull? He tenido acceso a lo que es la información periodística, pero anteriormente aquí en Cataluña había visto otros informes, como el del sindicato AMES, de profesores de educación secundaria, el trabajo que también hicieron historiadores de Cataluña sobre esta materia, o el que hicieron también el estudio que hizo la asociación por el bilingüismo. En todos estos trabajos queda reflejado que los libros de texto que compran las familias y que se utilizan en los centros educativos de primaria y secundaria, contienen elementos que inducen al nacionalismo, que tergiversan hechos históricos, que carecen de la neutralidad política necesaria y no son, en muchos casos, adolecen de falta de imparcialidad. Todo esto es grave porque hace que las familias que compran un libro no tienen la garantía de que están comprando un producto de calidad. Por lo tanto, quiere decir que eso obliga a las autoridades ministeriales y autonómicas a revisar esta cuestión que es importante porque supone un fraude. Para muchas familias que compran el libro están comprando un producto que está averiado, que contiene elementos que conculcan valores constitucionales. Pero más allá del fraude, señor Rull, ¿cree que el Estado es consciente de lo que ocurre en concreto en Cataluña de esto que nos está contando? Lo digo porque da la sensación de que ometen este tipo de informes, ya sea el de la alta inspección del Estado o el de alguna asociación que nos ha dicho usted, en el cajón, o miran para otro lado, como también ha dicho usted, por intereses políticos, para no enfrentarse al problema, porque desde luego es grave. Pero aquí, aparte, que es muy importante, el tema educativo para mí es el más importante, pero también hay un problema comercial. Los centros educativos en quien confían las familias se les induce a comprar un producto sobre el cual existen sospechas fundadas. Y además están perfectamente descritas, tanto en el informe que usted ha mencionado como los que yo he mencionado anteriormente. Por lo tanto, digamos que aquí las autoridades todas deben garantizar que las familias tengan un acceso a los productos que compran en la educación, que se garantice su calidad, la calidad científica, la calidad metodológica y el ajuste al ordenamiento constitucional. Esto es fundamental. Un poco para ver por qué hemos llegado a este punto. Usted fíjese que en España, en este momento, hay 10.800 libros circulando en el mercado para comprar a los alumnos de educación primaria y secundaria. Fíjese la cifra, más de 10.000. Esto quiere decir que hay una desmesura. ¿Por qué? Porque en el año 2002, gobernando el PP, cuando se hizo la LOCE, se eliminó el control previo de los libros de texto, en la disposición adicional tercera. Cuando gobernó el Partido Socialista posteriormente, en la LOE, 2006, no se eliminó esta cuestión, sino que se mantuvo la disposición adicional cuarta. Por lo tanto, digamos que hemos suprimido en nuestro ordenamiento jurídico la revisión previa que garantice la calidad de un producto que compran las familias. Esto es sorprendente. Entonces, hemos llegado a una pura ley del mercado en la cual editores y autores, junto con las instituciones que los compran, son los árbitros de la cuestión. Todo esto, a partir de los datos que estamos viendo, llama la atención de que aquí debe ponerse orden. Entonces, ¿cómo se pone orden, señor Rull? ¿Qué puede hacer el Estado al respecto? ¿Hay herramientas para evitar que se eduque de esta manera a los niños catalanes? A los catalanes y también al resto de alumnos de España. Como es de lo que estamos hablando, por eso me refiero a los catalanes. El tema de la revisión de los libros interesa. En este tema es muy simple. Es decir, habría que hacer una sencilla modificación de la ley vigente de educación y eliminar simplemente o modificar la dispersión adicional cuarta de la LOE y volver a la autorización previa de los libros de texto, con lo cual conseguiríamos dos cosas. Sería una garantía para las familias y centros educativos de que los libros tienen un rigor científico y ajuste constitucional. Eso es un elemento fundamental. Y, por otra parte, conseguiríamos que no habría tantos libros que crea una tremenda dispersión en el mercado. Porque el control de la calidad, evidentemente, limitaría el número de libros que están circulando por el mercado. Ha quedado, yo creo que ha quedado clarísimo. Jesús Rull, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua esta noche y muy buenas noches. Muy bien, gracias.